Echad un vistazo porque esto sí que lo reconocéis, ¿verdad? Es la Gran Vía, muy cerquita de Malasaña, ahora veremos otros rincones más del barrio. El edificio de Suebs, bueno, pues es uno de los cuadros de esta serie que está haciendo Manu. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tal, ¿qué te sobra? No sé si acabarás en el Reina Sofía, pero bueno, podría ser. Dios te oiga, ojalá, ojalá llegue el día que eso pase. Quiero que veáis ese día allí. ¿Cómo empieza esta serie? Porque tú eres de Malasaña y decides no retratar los rincones de tu barrio. Eso es. Yo no soy de Malasaña, yo vivo en Madrid, soy de Moncloa y me vine aquí a montar mi primer estudio hace ya 10 años. Entonces, pues al final yo creo que nos pasa a todos los pintores, pintas un poco de lo que te nutres diariamente y poco a poco me fui enamorando del barrio. El barrio ya sabes que tiene mucho carácter, es un barrio muy divertido. Y bueno, un día decidí pasar de los retratos y esas cosas que era lo que hacía antes a rodearme y pintar las cosas que más me motivaban. Entre ellas, este mundo del paisaje urbano. Entre ellas, por ejemplo, Casa Camacho, ¿verdad? Que esto también nos nutrimos. Aquí hay Malasaña, ¿eh? De las cañas. El barrio de Madrid. Porque yo no sé si sabéis, esto de aquí al fondo, supongo que lo habéis paseado muchas veces, sería el 2 de mayo. Y esta es la calle de San Andrés. No, esta de aquí, ¿verdad? Esta es la calle de San Andrés. Y aquí tenemos, al otro lado, otro de los rincones. Y esta es esta misma calle, la calle La Palma, ¿no? Efectivamente. Esto es, nada, dos portales más abajo. Y es un poco... La serie intenta reflejar las otras vidas que tiene Madrid. Porque Malasaña siempre está muy relacionado con la noche, los bares, el ocio. Pero a lo mejor vienes un día como ahora mismo, a las 11 de la mañana, a la calle La Palma, y en vez de encontrarte la llena de gente, la descubres vacía, con esa luz que tiene un aire mucho más místico de lo que tiene luego a las 3 de la mañana. Él también hace retratos de coches antiguos, clásicos, lo estáis viendo. De hecho, tiene una exposición que ahora diremos para que, si queréis pasaros, vayáis también. Pero lo que nos estaba diciendo es que tiene un éxito brutal lo de retratar Madrid. Porque hoy día hay, bueno, pues artistas que son contemporáneos, conceptuales, pero este realismo, ¿no? Que no recuerda más, pues eso, Antonio López y tal, no es tan común. No es nada común, no. De hecho, yo creo que hay una carencia de artistas que pinten con un aire un poco más tradicional. Es un poco lo que intento hacer yo. Hay mucha gente que quiere tener cuadros de Madrid, por qué no, en su casa, pero no encuentran quién los haga. O al final te tienes que ir a una grande superficie a comprar algo que es más una fotocopia que un cuadro, o irte a una galería que muchas veces se les escapa de presupuesto a la mayoría. Entonces, estos cuadros casi yo tengo la garantía de que los voy a vender porque es verdad que tienen muchísimo éxito. Y siempre tengo casi toda gente de mi entorno que me dice, oye, Manu, cuando tengas algo de Madrid, por favor, avísame porque yo quiero un cuadro de Malasaña. Bueno, pues ya lo sabéis, Manu Campa. Un rinconcito de Madrid os lo pinta. Por cierto, súper rápido. Di, el día de la expo, ¿y dónde? Expo en el Espacio Mood, en la calle Corredera Baja de San Pablo. Y el día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Pues eso, pues ya lo sabéis. Manu Campa, rinconcitos de Madrid a un precio asequible, pero eso sí lo negociáis con él, ¿vale?